¿Por qué es necesaria la liturgia? A ver, vamos a ver qué apreciaciones hay. El tema que estamos desarrollando ahora es el tema de la liturgia. El tema de la liturgia y el culto. Estamos desarrollando este tema como parte de la teología contemporánea. Entonces, hay una pregunta ahí del autor. ¿Por qué es necesaria la liturgia? Vamos a ver qué encontraron. ¿Quién quisiera compartir de forma voluntaria? La liturgia es la forma de adoración a Dios. Es una forma ordenada donde el autor explica con la visión de Isaías y también con lo de Juan cómo los serafines adoraban a Dios en el cielo. Y cómo Juan también en la visión de Apocalipsis ve el gran trono blanco, los santos, los ancianos, los ángeles, adorando al Padre y al Cordero. Ahí ellos, el libro habla sobre que la liturgia es una manera de adoración a Dios, de eclesiástica, de una manera irreverente. Y habla de que la iglesia protestante durante 500 años ha seguido ese modelo de liturgia, que en la actualidad se ha ido perdiendo y poniendo otros ejemplos. En la actualidad, como de ellos. Ya, muy bien. Bien, Carlitos. A ver, ¿quién más? Para agregar lo que dijo nuestro hermano Carlos, pastor, buenas noches. Sí, buenas noches. También cómo la lectura refiere a cuanto Calvino hace una referencia al rey Carlos V, las dos formas, ¿no? Cómo debería de ser la liturgia. Ya. Una de las formas refiere a que es así al establecer, dice la autoridad, para que nosotros no sigamos nuestro propio parecer y placer, sino que dependamos completamente de su soberanía. Y en la segunda razón, es que tal es nuestra falta de sentido, que si se nos deja a nuestra libertad, todos hacemos las cosas mal y nos desviamos. Es más, una vez que hemos salido del camino correcto, no fin, no fin, no fin que nuestro descarrío hasta que nos enterramos en una multitud de su partición. Por eso, justamente para afirmar todo su correcto dominio, el Señor definitivamente rechaza todas las invenciones humanas que están en contra de sus mandamientos. Esas son las dos razones que escribió Juan Calvino, pastor, al rey Carlos. Ya, este, en el tiempo de la reforma, en el tiempo antes de la reforma, la adoración había caído en puras supersticiones, ¿no? Según la lectura dice que la adoración católica romana antes de la reforma era una sola de supersticiones. Y fue una de las cosas también que se trató de reformar la liturgia, ¿no? Había caído, pues, en una situación alarmante dentro de la iglesia. Entonces, quiere decir que la liturgia y la adoración ya tenía sus antecedentes negativos antes de la reforma, ¿no? Entonces, eso es lo que también comparte el autor, ¿no? Y a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Algo más allá? ¿Algo más? Pablo, buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? Yo tengo buenas noches. Pastor, lo que también, analizando este libro, tenemos también opiniones, ¿no? Por ejemplo, de la cuestión de la liturgia. Que ustedes, tenemos diferentes, podemos decir, expresiones aquí en el libro. Por ejemplo, la iglesia católica, ellos sustentan que es, ellos realizan una verdadera liturgia, ¿no? Pero, leyendo el libro, también hemos encontrado la definición, ¿no? Del diccionario que menciona en el libro, Oxford, del idioma inglés, como una forma prescrita de adoración. Es decir, que el Estado estableció autoritariamente, ¿no? Esta liturgia. Pero tenemos que ver que la liturgia cristiana que impone y prescribe es la palabra de Dios, ¿no? Pastor, es decir, que la Biblia debe de prescribir la forma de adoración, sino también el contenido de la adoración, ¿no? En caso de una liturgia. Una liturgia, hablando bíblicamente, persevera y promueve una adoración, ¿no? Que exalta a Dios y que está concentrada en Cristo y está llena de espíritu, ¿no? También estaba sacando lo que es la liturgia. Es el orden y la forma que se realice la ceremonia de un culto. Pero una liturgia cristiana es el conjunto de ritos y cultos de las congregaciones y confesiones de fe cristiana. Eso es lo que es el pastor. Muy bien. Ahora, ¿alguien más que quiera compartir? Henry. El culto, toda la liturgia, todo el orden debe ser una actividad muy importante porque se debe adorar a Dios, reconocer que Él es celestial, Él es nuestro Padre, nuestro Creador, debe ser una adoración ferviente, irreverente, como dice el libro, que dignifica al Señor, totalmente teocéntrica y no como ahora se está haciendo, que se busca más en las alabanzas, en los cánticos, satisfacer las necesidades del hombre, darle alegría, que baile, debe ser alegre. Y eso es lo que se ha cambiado, o sea, se ha desviado todo el culto que debe ser esencialmente teocéntrica, ¿no? Y darle, o sea, el hombre ha utilizado a Dios, lo ha hecho más chico y la figura del hombre ha sido engrandecida, ¿no? Ese también, pues, ¿no? O sea, el culto tiene que ser teocéntrico, ¿no? Sí, diga. O sea, Dios es el centro de la adoración, Dios, ¿no? Teocéntrico y cristocéntrico, ¿no? Claro, apuntándote a lo cristocéntrico, ¿no? Bueno, es una adoración trinitaria en realidad, ¿no? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero se ha inclinado un poco la liturgia y la adoración al hombre, ¿no? Entonces, ya pasa de teocéntrica a antropocéntrica, ¿no? Sí, hermano. Dios no quiere una adoración ficticia, Dios quiere, por eso dice en su palabra, quiero adoradores en espíritu y en verdad. A veces, la lectura que nos ha dejado, por ejemplo, también dice que en la cena y en el mismo bautizo están haciendo cosas que no deberían de hacer, ¿no? Claro. Reemplazando los rituales que se han establecido. Reemplazan los rituales por sentimentalismo, dice. Sentimentalismo, sí. Bueno, lígese. Sí. Ahora, fíjese que en la primera parte de la lectura, en la primera cara, habla que la actividad permanente de la iglesia es la adoración a Dios. O sea, fíjese, o sea, la iglesia existe para adorar a Dios. Y toma el modelo de la visión que tiene Juan, ¿no? Isaías también. Cuando ven, claro, Isaías y Juan, ¿no? Cuando ven la adoración que se le da a Dios, ¿no? En un lado, Isaías, como se ve la visión de los ángeles querubines, serafines, adorando al Señor. Y Juan, cuando ve establecido el trono en el cielo, ¿no? Y a los 24 ancianos y a los seres vivientes que daban su adoración, ¿no? Entonces, de ese, de ahí parte, ¿no? De ahí parte para confirmar que la principal actividad de la iglesia debe ser la adoración a Dios. O sea, la principal actividad de la iglesia, fíjese. O sea, si la iglesia no está cumpliendo esa actividad, entonces no es iglesia, ¿no? Será cualquier otra cosa menos iglesia, si es que no está adorando a Dios. Esa es la tesis de la autora. O sea, si no estamos adorando a Dios como Él espera que le adoren y como Él ha dejado escrito que le adoren, entonces la iglesia no es iglesia, porque no está cumpliendo sus fines. Por eso, esta parte del análisis que vamos a hacer, la revisión, es bastante importante que usted conozca, ¿no? Porque, de alguna manera, usted es una parte de la iglesia donde está y tiene a cargo algún tipo de responsabilidad, ¿no? Y debe siempre inclinarse a pensar así, ¿no? Que la iglesia está para adorar a Dios, ¿no? Pastor. Sí. Claro, en un término, usted se refiere, ¿cómo no debemos de nosotros formarnos parte de todo eso? Acá dice, ¿no? Leendo dice que, en la liturgia, ¿no? Que la vida, dice, debe de prescribir no solo la forma de la adoración, la adoración, sino también el contenido de la adoración. Y acá, habla, Pastor, digamos, la adoración, ¿no? Prescritos, prescritos, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? Pero bíblicamente, ¿no? Acá nos dice que debo de adorar y exaltar a Dios, ¿no? Y viendo un poco más adelante, más atrás, acá también, no solamente habla de esto, habla de la adoración profunda, ¿no? Piadosa, dice, y cómo nosotros debemos como testimonio, tanto personalmente, ¿no? Tanto debemos de adoración en salmos y dignos, dice, ¿no? Y no debemos de replanzar por nada, ¿no? Porque los foros de alabanza, dice, entra también tanto el bautismo, la cena del Señor, y más abajo, Pastor, también habla el tema de cómo nos enseña, ¿no? La iglesia donde congregamos, ¿no? Cada día, Señor, en nuestra congregación, tanto la liturgia, ¿no? Tanto los miembros, mediante la lectura de la palabra, tanto el antiguo y el león de los momentos, ¿no? Todo eso, Pastor, y tanto la confesión de fe, ¿no? Tanto, y toda esta palabra que debemos de participar en la iglesia, Pastor. Sí, sí. Y es no solamente una actividad eclesial, sino también es angelical. O sea, los ángeles también están en esa función, adorando a Dios. Entonces, cada domingo que se abre la iglesia, ¿cuál es nuestro principal fin? Es adorar a Dios. Ese es el fin. O sea, uno de los fines bien marcados que debe tener una iglesia cristiana es que el creyente sepa que está yendo a adorar a Dios. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, los dirigentes, los pastores, los líderes, ancianos, y todos los que están a cargo de la dirección del culto tienen que mostrar eso al creyente. Entonces, cuando el creyente llega a la iglesia y le preguntan ¿para qué viene a la iglesia? Vengo para adorar a Dios, ¿no? Entonces, si eso se cumple, estamos logrando la misión de la iglesia. Pero entienden mal eso, pues. Entienden, este, la mayoría de lo que están cantando ahora es el hombre. Por eso, justamente vamos a ver qué factores se deben de repente mejorar o corregir, ¿no? O dejar de hacer, ¿no? Para que el creyente, cuando termine un culto, diga, pues, hoy día he adorado a Dios, ¿no? Y hay elementos que van a acompañar a esas lecturas que vamos a ir viendo cada uno en detalle. Sí, César. Pastor, claro, el tema es, ¿a dónde estamos yendo? O sea, antes de ir, ¿cómo me estoy yendo? ¿Dónde me presento? Porque mira, acá Juan dice, ¿no? Además, el apóstol Juan nos informa que en su visión contempló el trono de Dios, claro, ¿no? Y millares y millares de ángeles claman a gran voz diciendo y mire y oír a vos muchos ángeles alrededor del trono. O sea, yo creo que si yo voy a mi iglesia como cristiano, como cristiano, soy, ¿cómo debo oír con mi mente? ¿Cómo debo oír con mi corazón? ¿No? ¿Cómo debo adorar? Sí, efectivamente, ¿no? Y también el autor menciona que en el tiempo previo a la Reforma, la liturgia católica romana dice que tenía unos perversos modos, ¿no? O sea, se había corrompido la liturgia, ¿no? Se había llenado de supersticiones. Hasta ahora todavía hay un remanente de supersticiones, ¿no? Pero dice que eso que la iglesia católica tuvo y se caracterizaba en las misas del siglo XVI, ¿no? En los modos perversos de aboración, sino dice que también eso ha influenciado y se ha metido en la iglesia evangélica del siglo XXI, ¿no? Hablando de los cultos de las iglesias, ¿no? Que también hay una serie de perversos modos de adoración a Dios, o pretensiones de adoración a Dios. Entonces, vamos a ir viendo eso, ¿ya? Pastor, disculpe antes de que usted pase. Sí. Normalmente también ahora las iglesias han tratado de transversar lo que es la adoración, pastor, ¿no? Mayormente muchos dicen, yo en tal sitio no siento nada, dicen, ¿no? Muchas veces ellos piensan sentir todavía, porque no saben que ellos, nosotros, el objetivo del cristiano es adorar a Dios desde el momento que ingresa a la iglesia, ¿no? Y muchas veces no hay congregaciones que adoran, ¿no? Según ellos, ¿no? Para que puedan sentir, pero cuando comience el mensaje, todos están durmiendo o haciendo otra cosa. Tienen que bailar. Ajá, saltar, bailar, no sé, quieren gozarse ellos, ¿no? Claro que la adoración es para nuestro Padre Celestial. Estamos nosotros en un tiempo que se conoce como el hedonismo. El hedonismo es el culto al cuerpo, o sea, el culto a la persona, al ser humano. Por eso es que en el mundo hay diferentes ofertas para el culto al cuerpo, ¿no? Las cadenas de gimnasios están por todo lado, ¿no? Entonces, los salones de belleza, hombres y mujeres, ¡uy! Hay cantidad ahora, ¿no? Prolifera un montón de estas cosas, ¿no? O sea, la estética, la cirugía para hombres y mujeres, los diferentes tratamientos, etcétera, etcétera, son servicios que se han dado y se dan y han crecido porque hay demanda, ¿no? O sea, las personas quieren cultivar su cuerpo, ¿no? Rendir un culto, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pastor. Sí. Sí, justamente, pues, este, es verdad lo que justo dice el hermano José Luis. O sea, hay muchos cristianos que dicen, pues, que no siento, ¿no? O sea, cuando están en la iglesia, dicen, no, no siento las alabanzas, no siento. O van a la iglesia porque quieren sentir la presencia de Dios. Yo voy a ir a la iglesia a sentir la presencia de Dios. Pero, pero, este, supuestamente nosotros como hijos de Dios no necesariamente sentimos la presencia de Dios en la iglesia o le escucharon un cántico o al que me pongan las manos en la cabeza, sino que nosotros como hijos de Dios, Dios está con nosotros en todo momento, está en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en el templo, ¿no? Entonces, si tú piensas en que con hacer esas cosas vas a sentir, pues, ahí hay un problema, ¿no? Porque si Dios está con vosotros en todo tiempo, lo sentimos en todo momento. Claro, entonces está manejado un poco a lo sentimental, a las emociones. Sí, y el autor también dice, pastor, este, no solamente a lo de eso, sino también de los mensajes terapéuticos que han menguado, los mensajes terapéuticos han menguado la palabra, la lectura de la dedicación de la palabra de Dios. Claro, la predicación es positiva, ¿no? Entonces, ya queda un poco descuidada, ¿no? Entonces, se ha pasado ahora un tipo de mensajes que son relacionados al hombre, ¿no? A la sanidad del hombre, ¿no? Son mensajes terapéuticos, ¿no? Entonces, ya la exposición sistemática y la palabra de Dios es positiva, ya queda un poco relegada, marginal, ¿no? Entonces, se atiende más al hombre, ¿no? Se atiende más al hombre y menos se adora a Dios, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Estoy hablando del culto, ¿ah? Bien, entonces, al final el autor dice que cada iglesia tiene su liturgia, ¿no? De alguna manera, inconsciente o conscientemente desarrollan una liturgia. Y yo les dejé a ustedes que puedan elaborar la liturgia que se usa en la iglesia para adorar a Dios, ¿no? Él le mandé al pastor en su WhatsApp. Ya me mandó, ya. Entonces, voy a revisar. Vamos a ver, entonces, quién me mandó Carlitos, ¿no? Ah, no teníamos que mandar, pastor. Yo lo hice en el cuaderno. No, no, está bien. No debían mandar. Solo, si me han mandado, está bien, lo abro acá, ¿no? Si no, lo va a tener que compartir ahí. No, no hay problema. Vamos a ver la liturgia, ¿ya? Vamos a ver la liturgia de las congregaciones que están acá. Entonces, por ejemplo, está la congregación de la iglesia central del Casa del Alfarero, ¿no? Que es donde está... No. Pablo, tú estás en Rocafuerte, ¿no? Sí, pastor. Yo estoy en Rocafuerte. Ya, entonces, Rocafuerte es Pablo, en Guánuco, ¿no? Hermana Ibé y hermano César están en Gracia de Dios, ¿no? Gracia de Dios. Otra iglesia. José Luis está en Gozo Eterno. Entonces, hay otra congregación. Wilson está en Luz de... Luz de Amor. Luz de Amor está Wilson Trujillo, ¿no? Carlitos está en Vida Eterna. Julio César Blas está en... Luz de Amor. Luz de Amor también con Wilson. Sí, pastor. Ay, ay, ay. Son correligionarios. Concierto. Jepri González. Presente, pastor. Buenas noches. Luz de Esperanza. Nuevo González. Luz de Esperanza, ¿no? Muy bien. Está bien. Entonces, otra congregación. Luis Obadía. Luz de Amor también, pastor. Ah, Luz de Amor también. Entonces, hay tres hermanos de Luz de Amor. Max Alba está en Luz de Fe, creo, ¿no? En la fecha de la conferencia. Vamos a entenderlo porque la Vida Asamblea Nacional... Ya, Luz de Fe, entonces. Ya, Max, hay también algunas hermanas. Iván Megarejo es de Piura, ¿no? Sí, pastor. Gran Esperanza, ¿no? Sí, pastor. Que ahora se llama Casa de Oración para Todas Naciones. Ya, Casa de Oración de entonces, ¿no? Y Yamil Girón. Y Yamil, igual, pastor. Casa de Oración de Piura. Sí, sí. Estaba Leila también, pero no sé, creo que se ha salido de la conexión. Leila está en Piura, pero también. Sí, Leila Piura también. Bueno, ya debe entrar, seguro. Entonces, vamos a ir viendo. Vamos a... Voy a compartir la pantalla del que ha enviado este Carlitos, ¿no? Carlitos García ha enviado su modelo litúrgico. Entonces, vamos a ver cómo se dan las cosas en vida eterna, ¿ya? Vamos a ver cómo se desarrolla la secuencia, ¿no? El orden litúrgico, ¿no? Estoy abriendo el documento que me ha enviado este Carlitos. De ahí, pues, se preparan los demás hermanos, ¿ya? Con su modelo litúrgico. A ver, entonces vamos a compartir acá la pantalla. Ya, toque un partir. Ahí está. Me avisa si se ve, ¿ah? Ya, se ve. Ya. Ahorita le he puesto un color, este... Bien, este... Ya, ahí está. No, parece que este es un boletín, ¿no? ¿Cómo es? Ya, acá está el domingo. Acá está el modelo litúrgico de vida eterna. Entonces, ¿con qué empieza su modelo litúrgico? Empieza con una oración de bienvenida. Oración de bienvenida. Ya. Más salmos e himnos. Entonces, hay una oración y luego se acompaña con un salmo, un cántico del salmo o himno. Luego viene la oración de confesión de pecados. ¿Verdad? La parte de confesión de pecados. Y luego viene la oración de intercesión. El credo y Padre Nuestro. No sé si es los dos. Carlitos, ¿son los dos a la vez? ¿O es uno y otro? Cualquiera de los dos puede ser. O los dos. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, ya. Lectura bíblica. Luego vienen los especiales. Especiales, ¿qué cosa es, Carlitos? Testimonios, Martín. Testimonios. ¿Algún testimonio de algún creyente? Nada. Luego viene el tiempo de la alabanza. El tiempo de la alabanza. La prédica. Un poco las ofrendas. Y al final, los anuncios. Muy bien. Y ahí acaba, ¿no? Y acaba el modelo litúrgico de vida eterna. Y ya también cuando tenemos, por ejemplo, este domingo tuvimos ayuno y cena. Ya. Cuando tenemos ayuno, el servicio empieza una hora antes. Y terminando la prédica o el mensaje, hacemos la cena del Señor. Ya. Entonces, la cena del Señor va dentro de la liturgia, la prédica. Después de la prédica, ¿no? Y una vez al mes. Una vez al mes. Ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Incluye oraciones. Como se da cuenta usted, ahí incluye oraciones. Oraciones de distintos, con distintos propósitos, ¿no? Incluye la lectura de la Palabra de Dios. Incluye alabanza. Ya sean cánticos o salmos e himnos, incluye. Prédica. La exposición de la Palabra, incluye. Incluye también el dar ofrendas. Y también incluye, bueno, la confesión del credo o la recitación del Padre nuestro. Doctor, una consulta. Sí. Claro, está bien todo. De mí no estás igual. Pero el tema mío ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Se me dice un anuncio. El anuncio debe de hacerlo. Está bien. Ahí, como hizo Carlos, ¿no? Era el último. Si le ponemos el anuncio a mitad de esta programación, no se veía bien. Porque está como, estás dando una canción, una oración, y aparte de eso, en una lectura bíblica, y puro cortas, ya, y entra el anuncio de, digamos, ¿no? Anuncio de muchas cosas. Y después viene especial alabanza, digamos, ¿no? Entonces, en una parte, bueno, en mi lesa, hacen esto, no debían cambiar, ¿no? Pero antes, no era diferente, porque así como Carlos, el anuncio era último, ¿no? Entonces, para mí yo no entraría mucho a hacer la instrucción, de verdad, pastor, ¿no? El anuncio a mí debe de ser último, así como Carlos, ¿no? Debíamos cambiar. Ya. O sea, el anuncio, vamos a recordar siempre, ¿no? Antes de hacer algún modelo litúrgico, antes de desarrollar un modelo, un orden, un programa litúrgico, tenemos que recordar siempre nuestra base reguladora, para incluir o no incluir algo, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra base reguladora de la liturgia? O sea, ¿para qué hacemos una liturgia? ¿Cuál es el propósito? Para tener un orden en la adoración a Dios. Adorar a Dios. Ya, ese es nuestro parámetro, ese es nuestro, quien regula lo que hacemos. Así, lo que estoy haciendo, te hacen la pregunta, ¿no? Lo que estoy incluyendo, ¿adora a Dios? O sea, lo que yo estoy tratando de incluir en la liturgia, en el programa, ¿no? En el orden, ¿tiene la finalidad de adorar a Dios? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. ¿Esto es necesario que esté aquí o no es parte de la adoración? Entonces, César dice que los anuncios, y no olvide que la adoración debe ser, ¿qué cosa? Teocéntrica. O sea, tiene que, el centro de la adoración es Dios, ¿no? No antropocéntrica, ¿no? No es el hombre, ¿no? Entonces, los anuncios, hermano, ¿para quién es? Para la congregación. Claro, los anuncios, ¿qué propósito tienen, no? Tienen propósito informativo, ¿no? Es informar. Debe ser siempre al final. Al final de la... Informar, comunicar, ¿no? Lo que se va a hacer. O difundir algunas actividades, ¿no? Propias en la iglesia. Informar. Es informativo, ¿no? Es necesario estar, comunicar eso, sí. Pero, ¿estará dentro de la liturgia? Por ejemplo, en el modelo de Carlitos, ¿no? Faltó algo, Carlitos, ¿no? Faltó algo, algo. La oración de despedida. La bendición final. Sí, ahí es que la bendición final se cierra después de las ofrendas. Ya, entonces ahí habría que ponerlo, ¿no? Que no está bien. Lo que pasa es que en las ofrendas, es el pastor quien ora por las ofrendas y hace la bendición final. Ya, entonces está bien, ¿no? Entonces, hay dos... O sea, un creyente... Mire, ¿sabe por qué hay desórdenes a veces en las iglesias en el momento del culto? ¿Sabe por qué hay desorden? Porque el creyente no entiende si está adorando a Dios o está haciendo otra cosa. ¿No? Entonces, cuando el creyente entienda que en el momento que estamos haciendo alguna parte de la liturgia, estamos adorando a Dios, entonces va a tener más reverencia. Más reverencia, más respeto, más temor, cuando entienda. Pero si no entiende que lo que se está haciendo es adorar a Dios, entonces no va a tener reverencia, no va a tener respeto, no va a tener temor delante de Dios, ¿no? Porque no entiende, pues, ¿no? Es como un niño, no se da cuenta, entra a un lugar y salta para acá, corre para allá y no se da cuenta dónde está, ¿no? Porque si todavía es niño, pues, hay que enseñarle, ¿no? Mira, acá, compórtate así, estamos en un momento, la persona adulta habla, tú te callas, ¿no? Entonces, se le va formando al niño para que pueda conducirse correctamente, ¿no? Delante de otra persona. Entonces, en la congregación es lo mismo. Los nuevos creyentes vienen sin saber qué es adorar a Dios, pues, ¿no? Entonces, hay que ir instruyéndoles, ¿no? En qué momento estamos en adoración a Dios y en qué momento terminó la adoración a Dios, ¿no? ¿Cuándo empieza y cuándo termina, no? ¿Cuándo una parte es más importante u otra parte es menos importante, no? Porque a veces también hay eso, hay desórdenes ahí, ¿no? Porque algunos en su juicio consideran que una parte es más importante y otra es menos importante, ¿no? Entonces, cuando empieza la adoración, vamos a ver en qué momento empieza la adoración. Desde ahí hasta que termina la adoración, todo es importante. Todos los elementos de la liturgia son importantes. Amén, amén. Y todos demandan reverencia y respeto, ¿no? Y temor delante de Dios, ¿no? Entonces, pero eso ya es tarea de los que están a cargo de la liturgia, ¿no? Y los que enseñan, ir formando a los creyentes, ¿no? Fíjate un pequeño detalle, ¿no? Te voy a... Bueno, de repente tú lo has visto también, ¿no? En las iglesias católicas romanas, ¿no? A pesar de que su liturgia está un poco llena de supersticiones, como decía Calvino, ¿no? Sin embargo, los fieles, cuando ingresan al templo católico, ¿no? Mantienen una reverencia, un respeto al lugar donde están. Así ellos, pues, no saben qué es adorar a Dios, no saben nada, pero algunos, ¿no? De repente otros sí, pero mantienen una reverencia, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien, digamos, entra, entran en silencio. Y cuando alguien va a hablar, cállese, cállese. Y entran en silencio, sin hacer ruido, ¿no? Entonces, se sientan así en silencio, pues, con mucho cuidado, ¿no? Y cuando se retira, con mucho cuidado, ¿no? Para no causar interferencia ni ruido, ¿no? Tampoco en las iglesias católicas hay baños. Si usted se ha ido a alguna iglesia, ¿no? De paseo o alguna cosa así, ha entrado a... O sea, no hay baños. O sea, los que van, no hay baño, pues. ¿Por qué? ¿Por qué no hay baño, hermano? ¿Por qué no hay un baño para que los fieles, mientras están en la misa, vayan al baño y luego regresen, no? ¿Y no hay ventanas, tampoco? Claro, no hay distracciones tampoco así abiertas, ¿no? Para que no se distraigan. Entonces, no hay eso, ¿no? El baño no está dentro del templo, no está afuera. Afuera están las... En las partes de afuera están, ¿no? Pero no está donde están las bancas al costadito, ¿no? Está afuera, fuera del lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque, de alguna manera, la teología católica, ¿no? Enseña de que... ¿Dónde está Dios? Dios está en el templo, ¿no? La figura del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, esa es la casa de Dios, ¿no? Ahí está Dios. Entonces, cuando el fiel católico va, él va con esa idea, ahí está Dios. Tiene que respetar porque es la casa de Dios. Así no entienda teología, no sé, permenéutica, no sé, para exégesis, ¿no? Pero, por lo menos, su formación básica le hace llevar a tener un respeto y una reverencia al lugar donde está yendo, ¿no? Ahora, en nuestra teología reformada, pues, en nuestra teología reformada, ¿no? Sabemos que Dios está en cada creyente, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo, la presencia de Dios está en nosotros, ¿no? Pero no por eso la reverencia y el respeto se debe quedar de lado, ¿no? O sea, no es porque ya el Señor está en todo lugar, entonces aquí, en el edificio, no vive Dios, ¿no? Al contrario, ¿no? Con más conocimiento, más entendimiento de la palabra, más respetuosos y reverentes debemos ser, pues, ¿no? Entonces, ese es el factor, hermano. Yo considero que el desorden en la congregación, en estos temas de orden y respeto y reverencia, es lo que nos está enseñando en qué momento el creyente está adorando a Dios, ¿no? Y cómo lo está haciendo y cómo debería hacerlo, ¿no? Ese es el factor, ¿no? Entonces, Carlitos mencionaba que los anuncios los pone al final, ¿no? Justamente porque los anuncios... ¿Ustedes qué piensan? A ver, les suelto la pregunta. ¿Los anuncios son parte de la adoración a Dios? ¿O no? No, no lo es. Solamente eso me da para la iglesia. Ya. No tiene nada que ver con la liturgia, porque uno que se anuncia, por ejemplo, se puede anunciar el programa para la liturgia posterior, ¿no? Pero también hay otros anuncios, ¿no? Por ejemplo, no sé, este... Que va a haber una actividad al final del culto, Carlitos. Por ejemplo, ¿no? Al final del culto la escuela dominical está preparando una chocolatada. Y digamos, ¿no? Algo así. Claro, para que se sientan anuncios, ¿no? Son anuncios. A su reunión, que va a haber un tal reunión, o se acordó esto, ¿no? O sea, son cosas secundarias, ¿no? Ya. Pero, Pastor, ¿cuál es la postura prehisteriana? Mejor dicho. Yo tengo, por ejemplo, mi cuaderno, mi folleto, todo lo que viene, digamos, el culto, tanto la oración y tanto el culto evangelístico. Ya. Evangelístico. O sea, ¿cuál es la postura prehisteriana, digamos, nosotros como prehisterianos que somos, ¿no? Ya. La liturgia reformada, que es la que nosotros heredamos, ¿no? Debe incluir todos los elementos que lleven al creyente a adorar a Dios. Entonces, por eso les pregunto, los anuncios lleva al creyente a adorar a Dios o no lleva a adorar a Dios. Si es que el anuncio lleva a adorar a Dios, entonces debería estar dentro del orden de la liturgia. Si es que lleva a adorar a Dios, ¿no? Y si no lleva a adorar a Dios, entonces debería estar después que termina la adoración a Dios. ¿Qué pasó? Disculpe, pero el anuncio, digamos, como ve, anuncian, digamos, una parte quién está en el ministerio, qué han hecho, y otra parte también anuncia actividades. O sea, hay un combinado ahí, hay un combinado. Yo creo que yo creo que estamos tendrán una santidad en el iglesia del Señor, ¿no? De tanto como adoración, tanto de hinos y salmos, porque ya nos ponen ya, o sea, veo que ya las alabanzas lo combinan también. O sea, no respetamos, como dice la Biblia, ¿no? Hino, salmos, ahora entramos en una confesión. O sea, ¿y qué significa confesión? Nos estamos confesando aquí, la confesión de fe, ¿no? Ahora la oración intercesión y ahora viene la palabra de Dios. Así es. Ajá. Sí. Entonces, como les digo, ¿no? La forma como regulamos la liturgia es la pregunta base. ¿Esto adora a Dios? Si adora, entonces hay que incluirlo dentro de la liturgia. Si esto no adora a Dios, no tiene ninguna finalidad de oración a Dios, entonces sale de la liturgia. Es secundario, ¿no? Y es después de la adoración. Primero la adoración y luego viene todo lo secundario. Como por ejemplo, ¿no? Digamos, como dice Carlos, ¿no? Vamos a informar a la iglesia las cosas que están haciendo en la iglesia. Por ejemplo, hermanos, estamos remodelando la iglesia, vengan el día domingo, el día sábado a dar su servicio, ¿no? Estoy informando, ¿no? Es el cumpleaños del hermano José Luis Mejía, ¿no? Entonces, vamos a reconocerlo, vamos a cantarle un feliz cumpleaños, Cristo te dará, ¿no? Eso es adoración o ya terminó la adoración, ¿no? Entonces, el creyente ya sabe en qué momento está el culto, ¿no? Ya acabó el tiempo de adoración, ahora estamos en un tiempo de información, de anuncios, de informe. Yo tengo una hoja, yo tengo una hoja, yo tengo una hoja donde siempre he venido de mi sueño, de mi vida, digamos, de la vida cristiana que tengo en iglesia, entonces vamos a basar de este culto, ¿no? Así que viene, viene de la misma, ¿no? La misma, mira, entonces yo tengo todo esto, ¿no? Digamos que dice, entrega al culto, adoración y comprensión, glorificación y comunión, entrega del mensaje con toda la contestación y adecimiento, y dedicación y bendición. Así es, ese es el esquema de una liturgia de una liturgia de adoración. Y al último, ¿ahí están los anuncios? Anuncio al último. Al último, efectivamente, ¿no? Entonces, al último están los anuncios. Como le dije, los anuncios no forman parte de la adoración. Entonces, hay que ver en qué momento lo ponemos, ¿no? Bien, gracias Carlitos. Envió alguien más, ¿no? Hermano José Luis envió, creo, ¿no? A ver, hermano José Luis, vamos a ver tu modelo litúrgico. Y luego preguntamos a ver a otro hermano. Vamos a ver de Piura, vamos a preguntar su liturgia. Mi hermano José ha hecho su liturgia acá. Vamos a proyectar. Ahí está. Entonces, acá tenemos, a ver, a orden del culto dominical, ¿no? Llamado a la adoración, cántico del himnario, un himno, lectura bíblica, ya, tiempo de confesión, es confesión de pecados, debe ser, ¿no? Tiempo de confesión de pecados, debe ser, de ser parte. Sí, pastor. Ya. Creo de los apóstoles, o sea, la recita del creo apostólico, ¿no? Mensaje para niños, ¿no? Mensaje para niños, ¿cómo es eso, José? Ah, este, llaman a los más pequeños, hasta de, eh, ocho, nueve años, ahí al, al frente, y, y, este, por cinco minutos, más o menos, este, le explican algo, y de ahí, este, ya terminan, y ahí se sigue con lo demás. La idea de eso era, que, llevarlos a los niños después, aparte, ¿no? Fuera del, del templo, para, para que no distraigan, porque, muchos de los padres no tienen control sobre los niños, los niños están ahí, este, ¿cuándo? Estrayen, distrayen y todo eso, y entonces, este, la idea era que, se salieran después del templo, pero, se perdió eso, y los niños permanecen, después de los cinco minutos, permanecen ahí, y siguen, y siguen, este, haciendo huir. Ya, muy bien, luego viene himnos y cánticos, ¿no? Oración por el culto, ¿no? El texto bíblico, ¿ese texto bíblico es una segunda lectura? De, de lo que se va a predicar, seguro. De lo que se va a predicar, porque en el, en el primer, este, lectura de, de la Biblia, este, más se lee salvo. Ya. Luego vienen las ofrendas, anuncios, y el himno final de despedida, ¿no? En las ofrendas, es algo que pasa ahí, que no estoy de acuerdo, que habla, habla de los nombres, los nombres que han, que han dado, y lo, lo, lo comunica por micro. ¿Cómo? ¿Anuncian el nombre de los ofrendantes? Uh-huh. O sea, por ejemplo, si yo di la ofrenda, dice el hermano Luis, leo su ofrenda, el hermano Carlos, leo su ofrenda, ¿sí? Ajá, sí. Ya. Y luego termina con el himno de despedida, y la predicación, supongo que es el texto bíblico, ¿no? Sí, el texto bíblico y la predicación. Ya. Muy bien. Ya, bueno, ya está la liturgia de gozo eterno, ¿no? ¿Y cuánto tiempo demora todo eso, hermano José? Dos horas. Dos horas. Ya, muy bien, perfecto. Se distribuye, seguramente, ¿no? Un tiempo para cada cosa. Perfecto. Ahí está la liturgia de gozo eterno. Ahí vamos a ver, este, Wilson. ¿Has hecho tu liturgia, Wilson? Aquí estoy terminando. Ya, ¿lo has terminado todavía? No, estoy terminando. Ya, vamos a preguntarle entonces a Julio. Julio, ¿tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? Buenas noches. Bueno, yo he cogido la litúrgica que siempre hacemos, ¿no? De la iglesia. Claro, claro. Sí, yo le envío esa foto a Wilson, que esa lo pase. ¿Por qué no? Porque usted dijo que era de la iglesia, ¿no? Que nosotros... de la iglesia, claro, de la iglesia. Cada uno de su iglesia. De su iglesia, pues. O sea, no es que cada uno cree una estructura, sino de la iglesia. ¿Tiene la foto? Si no, envíame lo Julio. Tú tienes el WhatsApp ahí, pues. Envíalo ahí para ver. Porque Wilson dice que estará tipeando, no sé qué está haciendo. Como es la misma congregación, entonces, no hay problema, podemos verlo. Ya, mientras va enviando Julio, este, vamos a ir preguntando ahora. Tengo que enviar, a ver. Sí. ¿Ya lo envié pastor a su WhatsApp? Sí, ahora vamos a ver acá. Este es de Luz de Amor, ya voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver la liturgia que me han dado. De Luz de Amor. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Y creo que se ve, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Ahí. Ya. Entonces, ahí vemos, ¿no? Bienvenida y oración. Alabanza y adoración. Ya. Litura de Salmos. Tiempo de arrepentimiento. Ya. Cántico de Salmos. Perfecto. Oración por el culto. Oración por el culto. Lectura bíblica del sermón. El sermón mismo. Y alabanza por la ofrenda. Anuncios. ¿Qué cosa es el lema, Julio? ¿Qué cosa es el lema, Julio? Es que cada año nosotros ponemos un lema, un propósito, ¿no? Supongo un ejemplo, ¿no? Este año es el año del evangelismo. Ya. Y damos ese lema con versículo y todo. Ah, ya, ya. Dosología. Pastor, está su audio apagado. Algo así, Carlito. Este es el alabanza, el lema, pero la lectura del lema viene con toda la lectura del lema. Este, una alabanza con referencia al lema. Y después ya la bendición final. Algo así, ¿eh? Ah, ya, 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 ya. Y luego viene la doxología, ¿no? Y la bendición final. Ya. Está bien. Muy bien. Me parece... Pastor Luis. Sí. Dígame. Les digo, acá también, en Luz de Gracia, donde yo también estoy ahorita, digamos, este, a cargo de la obra, también tenemos una estructura, una liturgia muy parecida, Pastor. Con la bienvenida, el saludo, ¿verdad? La iglesia, la bienvenida, luego la oración de apertura, digamos, luego las alabanzas, que dentro de las alabanzas se canta un himno, y luego los cánticos espirituales. Y luego de los cánticos de la alabanza viene la lectura de los salmos, la cual participa toda la iglesia. Luego, después de la lectura de los salmos, tenemos la alabanza, también una alabanza que es de salmo, un salmo. Luego viene el tiempo de arrepentimiento. La oración por el culto, que es un hermano, ¿verdad? Dirige la oración por el culto, especialmente los santianos y los diáconos, que son los que se encargan de hacer la oración por el culto. Luego ya viene la lectura del... Ya. Se le cortó a Max. Ya no le alcanzó a sus megas. Ya. Está bien. Entonces dice que iba bastante similar, ¿no? A lo que está haciendo en Luz de Amor. Pastor, ¿te escucho ahora? Sí, sí. Sí, Max, te escucho. Tú estás apagando tu micro. Se ha apagado el micro. No sé qué pasa, Pastor. Creo que hay una intervención ahí, tenemos que hacer una limpieza del teléfono, Pastor. Sí, sí, hay que reprender. Hay que reprender. Me están cortando. Creo que me están bloqueando. Bueno, después del sermón, las ofrendas, después de las ofrendas, los anuncios, bueno, la oración por las ofrendas, los anuncios, luego cantar este shalom en toda la iglesia, donde toda la iglesia se saluda y se da la paz, el shalom para ti, shalom para mí. Ahí, toda la iglesia participa, ¿no? Se saluda ahí entre hermanos. Luego, la lectura del lema, que cada año se tiene como que un lema, que toda la iglesia se aprende un versículo de memoria. Ahí dice lectura, después de shalom, hacemos la lectura del lema, luego un alabanza relacionado al lema, y al final ya viene la bendición final, ¿no? Esa es la liturgia que estamos teniendo aquí también en luz de gracia, Pastor. Ya, está bien. Ya, muy bien. Bueno, parecida. A ver, vamos a ver otra liturgia. Creo que ha enviado, ¿quién más ha enviado? César. César también ha enviado, ¿no? Ya. A ver, César ha enviado la liturgia. Sí, Pastor. Una simple liturgia. No, mentira. Sí, de manera liturgia. Ya, ahí vamos a ver. Vamos a compartir a ver lo que César ha enviado, ¿no? Este es de la iglesia, eh, gracia de Dios, ¿no? En los olivos, el mismo, ¿no? Ahí, claro. Ahí, por ejemplo, este, la iglesia donde congrego, en la iglesia de la tablicía, ¿no? También vemos los domingos de culto por la mañana, tanto en la tarde, ¿no? Que comienza a las siete y media de la tarde. Hay dos, ¿no? Culto de oración y evangelismo. Primeramente, el que dirige, ¿no? Se presenta el que dirige. Después viene el saludo y la bienvenida, ¿no? El texto, un texto personal. Ahí viene la oración de la apertura. Ahí viene un cántico, o sea, un digno o un salmo. Solamente uno lo hace, ¿no? Y ahí viene la confesión de fe. Y ahí lo que no me, un poquito que no me parece, ¿no? Pero bueno, lo he puesto ahí porque eso es lo que hace mi iglesia, ¿no? Anuncio. Ahí ponen el anuncio. Ya. Ahora ahí viene la oración. Después viene, o sea, después del anuncio viene la oración y tercesión, ¿no? Ya. Ahora ahí viene el grupo del ministerio de la banza. Canta lo que es salmos y digno, ¿no? Después viene la lectura bíblica. Y ahí viene el que va a dar el pastor, que va a dar el mensaje, ¿no? El mensaje, el mensaje del tema, ¿no? El tema. Y después de terminar el mensaje, ahí me faltó uno. Poner ahí ofrenda y alabanza. Porque cuando uno va ofrendando, va dándole alabanza, ¿cierto? Y la oración del diezmo de la ofrenda. Me faltó poner ahí la oración del diezmo de la ofrenda. Y ahí viene la bendición final, ¿no? La despedida que el pastor da a la congregación, ¿no? A la Grey. Ya. Está bien. Entonces faltaría ahí nomás la parte de la oración del ofrenda, ¿no? Uno va ofrendando y uno va, y ahí va, va, uno va, este, en los sitios, los hermanos, dando su diezmo de la ofrenda, el ministerio de la banza está alabando, ¿no? Está cantando ahí con los hermanos. Ya. Está acompañando, ya. Sí. Después viene el martín jueves, ¿no? Que normalmente era, ¿no? Ya. Está bien. Esa es la intrasemana. El domingo es así, ya. Está bien. Entonces, ahí. Cesarito, el domingo han cantado salmos e himnos porque yo no he escuchado, le he visto la grabación. ¿Cómo, cómo? El domingo. ¿Domingo qué? Yo he visto lo que, lo que compartió, este, Alexis. Ya. Y no he, no he escuchado salmos e himnos ahí. Hubo, hubo bautismo, hermano, con el Luis, más o menos que se ha, se ha omitido. Ah, el domingo hubo bautismo, entonces, ya se encargó, digamos, el bautismo, las canciones que, bueno, no han escogido ahí en teorías de la alabanza, ¿no? Pero, en mi referencia, hermano, debería haber cantos salmos e himnos, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Ese de la iglesia, gracias a Dios, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién más tiene? Pablo va a dar miedo, ¿no, Pablo? Pablo, les ameta, ha enviado también su... Es de que te estoy ojo ahora. La pequeña persona, nada más de... Pequeña cosa que dice. Salón del rey, ¿no? Ya. Ya, ahí está. Entonces. Vamos a poner el de Roca Eterna. No, Roca Fuerte de Juan. Bueno, esta es una congregación que está empezando, ¿ah? No es una congregación ya de tiempo, ¿no? Sí, pastor, una congregación. Una congregación que está iniciando, digamos, su trabajo. Bien. Pastor, antes de mencionar también... Usted sabe, también usted conoce el lugar, ¿no? Ajá. Normalmente aquí no acostumbramos, ¿no? Para la iglesia abajo donde que yo provengo, ahí sí cantamos álbum, sí. En este caso aquí, no. Ya. Está bien. Por lo mismo, por el mismo lugar, ¿no? Que usted conoce. Recién los hermanos están tratando de aprender los símnas y los álbum. Ajá. Normalmente son más cánticos andinos, por el momento. Poco a poco están aprendiendo. Perfecto. Entonces, acá hay una oración de apertura, oculto. Cántico de una alabanza. Lectura de un pasaje bíblico. Alabanzas, en general. Prédica. Alabanza. Me parece. Alabanza. Recojo de los diez muy ofrendas. Oración por los diez muy ofrendas. Anuncios para la congregación y la oración de despedida, ¿no? Por ejemplo, acá, Pablo, no incluyes la confesión de pecados, ¿no? Ni tampoco incluyes la confesión de fe, ¿no? Creo apóstolico o la recitación del Padre Nuestro, de repente, creo apóstolico. Sí, el Padre Nuestro, sí, pastor. Ya. Entonces, también debería estar aquí, ¿no? ¿En qué parte lo pones? Antes de la pedida. Sí, antes de la pedida. Ya. Está bien. La lectura bíblica que hacen en Roca Fuerte es un pasaje cualquiera. No es referente al mensaje. Normalmente, siempre va relacionado, de preferencia, ¿no? De acuerdo al mensaje que se va a exponer, ¿no? La iglesia. A ver, este, antes de ver otro modelo, me hice una pregunta, ¿eh? Cuando van a leer la Biblia en el culto, digamos, siempre se suele tomar una lectura del pasaje que se va a predicar, ¿no? Pero también he visto que hay lecturas bíblicas al comienzo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para elegir la lectura bíblica? ¿Hay un cronograma de lecturas anual? ¿O lo eligen, no sé, dependiendo cómo se les ocurre en el momento? Oye, hay un cronograma de lectura. En caso de vida eterna es el mensaje, ¿no? La lectura del mensaje. Dependiendo del tema que va a llevar el mensaje. Ponemos un texto al inicio. Bueno, nosotros, como les digo, es el mismo pasaje bíblico que va a ser el mensaje. ¿No? Y nosotros preparamos, bueno, en caso de que nos toca compartir el mensaje al pastor o a los ancianos, nosotros ya anticipadamente, por cuatro o cinco días con anticipación, ya debemos tener el mensaje para que el Ministerio de Alabanza también pueda acoplar la alabanza con el mensaje, ¿no? Las mismas, el mismo mensaje tiene que llevar. Ya. Entonces, a ver, un medio de adoración es la lectura de la palabra. Entonces, cuando los creyentes están leyendo la palabra, participando en la lectura, están adorando a Dios. Entonces, cada elemento de la liturgia, ya saben que el propósito es adorar a Dios, ¿no? Si no tiene ese propósito, entonces no lo pongan, sáquenlo, ¿no? Si está la lectura bíblica, entonces ese es un medio para adorar a Dios, la lectura de la palabra, ¿no? Pero la lectura de la palabra tiene que ser pública y congregacional. Claro. Se espera que los creyentes estén participando leyendo la palabra, ¿no? Pero a veces no se da, entonces hay que ir enseñándoles leyendo con ellos, ¿no? Entonces, se hace uso de la Biblia físicamente, o se hace uso de la proyección del texto, ayuda un poco en la tecnología, ¿no? Donde se anima a la congregación a que lea la Biblia, ¿no? Y lo hacen de manera antifonal, ¿no? Un versículo responde con otro versículo, ¿no? ¿Para qué se hace eso? ¿No? Para instruir a la iglesia que esté adorando a Dios leyendo la Biblia, ¿no? Ahora, la lectura bíblica no debe ser corta, ¿no? O sea, no debe ser rapidito, ¿no? Si no, es una parte importante la lectura de la palabra de Dios. Y tiene que leerse durante todo el año o los años que la iglesia está, tiene que tener un cronograma para que se pueda dar la lectura de toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre se lee algunos pasajes ya más del Nuevo, pero Antiguo Testamento casi muy poco he escuchado que se lee congregacionalmente, ¿no? O sea, el libro de Génesis, los Reyes. Nosotros, por ejemplo, hay un punto, como yo a veces me toca dirigir, digamos, un ejemplo, lo que yo hago es saludar a los hermanos, ¿no? La bienvenida. Y leo el tema que es adoración, ¿no? Un tema bíblico, un versículo bíblico, ¿no? Parte de la adoración. Y ahí tomo la oración de la apertura. A base de la bíblica, ¿no? Parte de esa, y que los hermanos se sientan identificados a través de la palabra del Señor y adoración, tanto la oración del Señor, ¿no? Para comenzar aperturando con este versículo bíblico que es la adoración, ¿no? Claro. Eso que está haciendo César, eso es llamar a la oración, ¿no? Llamar a la alabanza, llamar a la adoración. Pero diferente es leer la Biblia. O sea, que la iglesia lea la Biblia. Con la Biblia en la mano, mirando la proyección, con su boca hable. Hable lo que dice el texto. Lo empieza a leer ahí, a recitar y a pronunciar, ¿no? Eso es parte de la oración, la lectura pública de la palabra de Dios. Y tiene que tener un espacio dentro del culto. Puede ser. Por ejemplo, Pastor. Por ejemplo, también de repente hay algo que yo he notado en el tema de la confesión de fe, ¿no? Lo recitan de una forma tan rápida que no está centrándose en la adoración, sino que en una forma monótoma. Entonces, por ahí como que creo que falta una entrega o integridad para la adoración, ¿no? Por ejemplo, a lo que se refería el hermano César, en el momento de hacer la primera lectura bíblica, hacemos casualmente para conducir y enseñarles que específicamente nos vamos a la alabanza o a la oración, ¿no? Un párrafo o una cita bíblica que tomamos en etapa inicial. Bueno, pues hacemos para conducir, ¿no? Ese está bien. Más que nada en la adoración. Ese está bien. O sea, eso está muy bien, ¿no? Ese es parte de la liturgia también. Estás llamando a la iglesia a hacer algo, ¿no? Pero la lectura es otro. La lectura es la escritura en la mano y empezar a leerlo juntos, ¿no? Esa es otra área. Bien, pero debe incluirse, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento en la lectura, ¿no? Para que toda la Biblia sea leída en la iglesia, ¿no? Porque esa es nuestra adoración a Dios, ¿no? Adoramos a Dios con la lectura. Pero no solamente con un solo libro o algunos libros, sino con todas las palabras de Dios, ¿no? Por ejemplo, Pastor, nosotros tenemos un devocional que se llama Ekat, que significa Encuentro con Dios. Entonces, es un devocional que al comienzo se había empezado con los jóvenes. Se les da ese devocional porque ahí es un devocional diario, pero a la vez también tiene para lecturar la Biblia todo el año. O sea, por día lees capítulos del Antiguo Nuevo Testamento. Entonces, al inicio se empezó con los jóvenes, pero ahora ya toda la iglesia se le entrega ese Ekat para que hagan su lectura diaria de la Biblia y para que puedan culminarla durante todo un año. Claro, ese ya es ayudar a la iglesia a que haga su lectura devocional diaria, ¿no? Para ayudar a que lean. Está bien. Muy bien. Entonces, hay que considerar eso, ¿no? Ahora, dentro del año eclesiástico, tenemos un calendario litúrgico también, ¿no? Que debe conocerlo de alguna manera, ¿no? Y que ese no es pues solo propio del catolicismo, es cristiano, ¿no? No es de ellos, pues, ¿no? Es cristiano. Ellos lo usan también y nosotros también debemos considerarlo, ¿no? Porque no todo lo que hay en el catolicismo es de ellos, pues, ¿no? Eso ya viene del comienzo, ¿no? Que lo usen ellos también, ¿verdad? Es el problema de ellos también, ¿no? Pero nosotros también debemos tener esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros creemos en la Trinidad, ellos también. Entonces, es que es cristiano, pues, ¿no? Sí, tenemos que creer eso. Entonces, hay un calendario litúrgico que va preparando los eventos del año, ¿no? Por ejemplo, ahora se viene a Navidad, ¿no? ¿En qué tiempo del año litúrgico estamos entrando, no? La preparación para Navidad, ¿no? El año del Adviento, ¿no? El Cimiento de Jesús, pues. El Adviento, ¿no? Dice que hay una actividad que se llama la Semana de Adviento, ¿no? Que es una semana antes de celebrar la Navidad. Entonces, después, antes de las semanas antes, el tiempo de la cuaresma, ¿no? Entonces, esas fechas nos... ¿Por qué han sido dadas, no? Para ayudar a la Iglesia a ubicarse en el calendario litúrgico, ¿no? ¿En qué tiempo estamos, no? ¿Para qué nos quedamos que preparar, no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Para que... Eso hay que enfatizar que en realidad es una liturgia de nuestros hermanos antiguos, ¿no? De la Iglesia Cristiana. Antigua, pues. Antigua. Y que la Iglesia Católica la tomó también como suya, ¿no? Claro. Pero en realidad es una liturgia de la Iglesia, del Señor, no cristiana. Cristiana, cristiana. Como el crudo apostólico, ¿no? La vez pasada, una hermana de la Iglesia, porque su hermano también es cristiano de otra congregación pentecostal, y le llamó la atención diciendo, pero un poco ustedes rezan el crudo apostólico, es eso de los católicos, pero en realidad es la historia. Que no conocen, pues, bien, ¿no? Entonces, dice que todo lo que se hace en la Iglesia Católica no es cristiano. Bueno, es un error, pues, ¿no? Hay cosas que ellos también hacen, porque vienen después de atrás también, pues, ¿no? No es de ahora. Entonces, por ejemplo, hay colores también, ¿no? En la liturgia, ¿no? Hay cuatro colores que diferencian los tiempos litúrgicos, ¿no? El color rojo, el verde, el otro es este, el color moradito, ¿no? Y el blanco. Entonces, uno comparta ese calendario litúrgico, ¿no? Sí, para que sepa más o menos cómo ubicarse, ¿no? Por ejemplo, yo estudié sobre la cuarentena y la semana de adviento, aunque hay iglesias previdenianas en otros países que sí lo hacen, ¿no? Sí. Exacto. Es una ayuda, sí. Es una ayuda para poder llevar bien una liturgia, ¿no? Por eso se llama calendario litúrgico, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver el último que ha enviado, este, de luz de fe. A ver, ha enviado el hermano Henry, ¿ya? Henry ha enviado su... Es de la iglesia luz de esperanza, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, el uso del cuello clerical, ¿no? La vestimenta que usan los padres de las... No, él no está en el hijo. Esto que usan su cuello clerical. ¿Sabes qué es el cuello clerical, no? Su camisita con su listón blanquito acá, ¿no? Esa vestimenta no es, este, católica. Ellos lo han tomado, ¿no? Pero esa vestimenta es reformada. Y también se usa, pastor. En realidad también podemos... Los prevencionarios también usan el cuello clerical. Claro, pues claro, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi cuello clerical, ¿no? También usan sotana. Y que lo uso... Lo he usado muy pocas veces, solo para ir a... Algunos lugares, ¿no? Pastor, yo quiero vestirme como Martín Otero. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, es que es ropa oficial del clero. Es más para distinguir dentro de la sociedad qué función realiza uno. Es más que algún elemento mágico, ¿no? Simplemente una vestimenta que nos ayuda a distinguir qué función realizamos. Por ejemplo, un día fui a visitar a un hermano que estaba en el hospital y fui a un horario que no era de visita, ¿no? Pero me llamaron para que vaya porque estaba un poco delicado para orar por él, ¿no? Y voy y me presento, pues, en la puerta del hospital y le digo, voy a entrar a ver a tal paciente, ¿no? Me dice, no, no es hora de visita, ya venga a la hora de visita, ¿no? No le digo, pero me están llamando porque está muy delicado y le dicen que yo vaya a llevar una oración. Yo soy pastor de la iglesia, ¿no? Sí me dice, pero igual me dice, pastores, no pastores, entren a la hora de visita, me dice. Ah, ya le dije, ya, está bien, gracias. Me fui y me puse mi camisita y me saco y me fui por otra puerta, ¿no? Y el que estaba vigilando me dijo, adelante, padre, me dice, paz. Así que subí con las enfermeras, ya llegó el padre y se va a orar, ¿no? Bueno, así a veces ocurre, ¿no? Así lo usaba también para entrar a cárcel, ¿no? Entonces, ahí está, pues. Pero en el templo, por ejemplo, no voy a llevar, ¿no? Porque no tenemos esa tradición, ¿no? Bien. Entonces, ahí está el programa de nuestro hermano, de Luz de Esperanza, ¿no? Bienvenida y oración. Cantar himnos y salmos. Lectura de los salmos. Lectura de los salmos, ¿no? Cantar cánticos espirituales, ¿no? Supongo que los cánticos espirituales son los que no son himnos ni salmos, no son los que son parte de la renovación de la alabanza, ¿no? Ya, los coros, los... La música gospel, la música gospel. Están en el ignario, pastor. Pero sí son cristocénticos, pastor. Ya, sí, sí, sí. Lógicamente, no tiene nada que... Claro, claro, hermano. Especiales. ¿Qué cosas especiales también, hermano? Estamos dando especiales a los hermanos que, bueno, hacemos apuntes una semana antes para que preparen su especial. Puede ser una alabanza o puede también un testimonio. Y eso mismo compartimos ahí en esa parte, en ese espacio. Dentro de ese programa, ya. Lectura y predicación de la palabra de Dios. Ya, ¿no? Alabanza y ofrendas. Anuncio y oración final. Ya. Muy bien. Entonces, también... ¿No incluyen, este... Hermano Henry, la parte de la confesión de pecados ni la recitación del credo? Ah, confesar los pecados, pastor. Este... Bueno, lo hacemos al inicio, pastor. Ah, ya. Deborar. Ya. Y confesamos nuestros pecados porque cómo podemos cantar, ¿no? Estando nosotros resentidos o discutidos. No sé, ¿no? Entonces, ¿cómo es así? Al comienzo está, entonces, la confesión del pecado, ¿no? Y la bendición final vendría a ser la oración final, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Lectura y predicación, ya. Está bien. Perfecto. Entonces, ¿se han dado cuenta que estando dentro de la misma denominación no hay una... una estándar de liturgia? ¿Se han dado cuenta, no? Entonces, cada uno está tratando de hacer una... Está ahí, pero lo que pasa es que está movido. cambiado. Sí. O sea, los elementos están ahí, ¿no? Los elementos están ahí. Confesión está ahí. La lectura, el credo, ¿no? La oración, la intercesión, la alabanza, la ofrenda, los diérmos, la bendición final, ¿no? Están los elementos tan presentes, pero quizás cada uno los ubica en distinto tiempo, ¿no? Pero deben estar, ¿ya? Lógicamente que sería bueno, ¿no? Que podamos tener una... un estándar, ¿no? Por lo menos una similitud en puntos importantes de la liturgia. Hay cuatro puntos importantes de la liturgia que pueda identificar a una iglesia reformada, previteriana reformada. Cuatro puntos importantes. Uno de ellos es la lectura pública de la palabra de Dios. Eso debe estar presente en toda liturgia reformada. La lectura... Le saluda Rosario Parra, la dueña de la doctor, se me creó que no está apagada. Ya, perdón. Entonces, cuatro puntos importantes para el tema de la liturgia, ¿no? La lectura pública de la palabra de Dios, ¿no? O sea, dentro de una liturgia reformada, previteriana, tiene que estar la lectura pública de la palabra de Dios. Luego, tiene que estar la confesión de pecados, ¿no? La confesión de pecados. Definitivamente, ¿no? Luego, tiene que estar la bendición final, ¿no? La bendición final. Y luego, tiene que estar la oración de intercesión, ¿no? Ya, el manejo de la alabanza, ¿no? Eso ya es parte de cada congregación, cómo lo va a tomar, ¿no? Si solamente toma himnos, solamente toma salmos, himnos y salmos, cánticos espirituales, ¿no? Alabanza contemporánea, ¿no? Eso ya es más que en libertad, ¿no? De poder, este, acondicionarse, de acuerdo a la situación también, a las circunstancias, ¿no? Ya el manejo de cada, de cada iglesia, ¿no? Luego, Pablo, ¿no? Pablo está usando, de acuerdo a su situación, circunstancias, está empezando a trabajar el tema de la alabanza, ¿no? Entonces, así puede pasar en otro lugar también, pero esos cuatro elementos deben estar presentes, ¿no? Cuando uno va a una iglesia, entonces, esta iglesia es prediteriana reformada, ¿no? Porque ve bien marcado esos puntos, ¿no? La confesión de los pecados, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, la oración de intercesión y la bendición final, ¿no? Pastor. Eso, eso se trabajó en la última asamblea, si no recuerdo, que tuvimos de la iglesia prebiteriana, ¿qué elementos propios de la liturgia debe tener cada iglesia, ¿no? Para que cuando uno vaya, pues se dé cuenta que está en una iglesia prebiteriana, ¿no? Y se mantuvo esos puntos, ¿no? Que son los que deben estar ahí puntualmente. Sí, Pablo. Pastor, ¿y con relación al creer de los apóstoles? Sí, es parte de la confesión también. Pastor, ¿pero es necesaria hacerlo cada domingo? No, la confesión también es, lo pueden hacer en situaciones, puede ser todos los domingos, depende de la iglesia, o puede ser en situaciones, por ejemplo, cuando se celebra la cena del Señor, cuando hay bautizo, ¿no? Una vez al mes, ¿no? En casos especiales no más, Pastor. O un periodo, ¿no? Puede ser una vez al mes. Confiésate, Pablo. Puede ser, por ejemplo, cada vez que hay cena del Señor, ¿no? Una vez al mes, ¿no? Se confiesan juntos nuestro credo, ¿no? Depende de la congregación, puede ponerlo, pero debe estar, debe estar también la liturgia, debe estar. Pastor, ¿por qué le pregunto esto? Porque si fuera todo domingo, cada domingo, entonces estaríamos caiendo ya en un rezo, ¿no? Eso podría pasar, como dice la hermana Aidez, si es que uno no tiene conciencia de lo que está haciendo, y eso hay que explicar el dirigente, ¿no? Porque normalmente cuando son iglesias nuevas, pastor, hay que manejarlo, ¿no? Sí, hay que ir enseñando, ¿no? Sobre todo enseñando qué significa, ¿no? ¿Qué significa eso que estoy haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, hay que conocer un poco de la historia del credo también, ¿no? Porque es parte de nuestra liturgia, ¿no? Claro, en realidad, en realidad, como se explica, ¿no? Es una adoración, ¿no? Es adoración, así es. Es como si repitieras o lecturaras la palabra de Dios, es también una adoración. Sí. Aparte, aparte, el credo apostólico es, en resumen, pues es, es este, nuestra convención de fe, ¿no? Todo lo que... La convención de fe, efectivamente. de la soberanía de Dios, todo ahí. Pastor, y aparte, iglesia cristiana, pristeriana que somos, eh, eh, siempre nos identificamos con esto, ¿por qué? Porque siempre va a haber personas que van a llegar invitados, ¿no? Y van a decir, wow, esto hace la iglesia, ¿no? Así es. No es porque nos confesamos siempre, ¿no? no cometemos pecados, somos pecadores, digamos. Pero el tema está en que, en que, claro, todos los días tenemos que confesarnos con el Señor en oración, ¿no? Pero un punto, en cambio, dominical, digamos, es día del Señor, ¿no? Día de oración, día de evangelismo. Así es. Muy bien. Entonces, esos puntos, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo, eh, bueno, esa es la primera parte de la lectura, ¿no? Que les he dejado, son tres lecturas, ¿no? porque ahí no termina el asunto, ¿no? El asunto continúa, ¿no? Donde el actor va a desarrollar algunos, bueno, cada parte, su propuesta de él, ¿no? Su liturgia de él, como reformado, ¿no? Propone algunas cosas, ¿no? Entonces, en la lectura número dos, que vamos a ver, vamos a revisar algunos aspectos acá, este, él indica que la iglesia, ¿no? antes de la adoración pública, el día domingo, día del Señor, ¿no? Tiene que aprender a prepararse, O sea, hay una preparación previa a la adoración, ¿no? O sea, no podemos ir así, a la corre-corre, ¿no? A adorar, si no hay una preparación previa a la adoración pública, y eso es lo que vamos a analizar, vamos a leer juntos, qué es lo que dice el autor sobre este tema, ¿ya? Vamos a ver, pero 8 y 40, vamos a descansar, ¿no? Unos 15 minutos, tomar un cafecito, algo, y luego ya entramos a la lectura de esta parte, y vamos analizando y compartiendo, ¿no? Lo que él dice, y sus apreciaciones también, pues, ¿no? Lógicamente, esas son propuestas del autor, que estamos revisando, ¿no? No es una ley, no es un mandato, ¿no? Son trabajos que él comparte y propone, ¿no? Lo revisamos, analizamos, tomamos lo que creemos conveniente, lo que no lo podemos cuestionar, Y ahí está, ¿no? Y también su propia opinión es importante, la suya, ¿no? Usted cómo ve el tema, ¿no? Su reflexión, es importante que usted reflexione también, ¿no? Ya, regresamos entonces en 15 minutos, 18 minutos, ¿ya? Pastor Luis, sí, voy a salir un momento, aquí en Acobamba, voy a recoger a mi hija que viene del estudio, que pone un poquito peligroso, si no, si, me moraré, ¿cuánto? Unos 20 minutos, imagino, Pastor. Está bien, está bien. Le pido permiso. Está bien, está bien. Mi hija, mi hija va a estar acá, a pendiente de lo que va a escuchar, y me va a explicar ella. Ya. Ya pasó, gracias.